Hola amigos de Jorge Ramos y Zubanga, bienvenidos a la otra cara del fútbol, impresionante lo de mi primo con el Dortmund, impresionante cómo jugó el Borussia Dortmund, y yo digo con razón, con razón papá, que soy yo, sé tanto de fútbol, cómo no voy a saber de fútbol, abuelos italianos, abuelos alemanes, argentinos, cuántas copas del mundo corren por mi sangre, cómo no voy a saber de fútbol, por favor, saben cuánto de ustedes quisiera tener, media copita, un cuarto de copita, es una cosa impresionante, me quedé en cierta forma contento, porque viendo el gran nivel, ahora el gran nivel del fútbol alemán, ahora resulta también en Facebook que todos son alemanes, todos saben de salchicha, todos saben de chucru, todos, son unos vende, ya no les gusta el Barcelona, que el Real Madrid, que esto, que el otro, pero yo digo Argentina que fue eliminada en las dos últimas copas del mundo por el gran fútbol alemán, digo bueno, por lo menos eliminó una potencia, ustedes, la gente de México, también tendrían que estar contentos, porque fueron eliminados en las dos últimas copas del mundo por otra gran potencia que es la República Argentina. Votación para el pueblo, para que se exprese en la página de Jorge Ramos y su banda en Facebook, y la pregunta fue la siguiente, ¿por qué el Barcelona perdió esta semana? Porque Messi jugó, pero no jugó, porque Jorge Ramos abandonó al Barcelona, se le nota, se te nota Jorge, que sos culé a la máxima potencia y estaba feliz de que están por eliminar al equipo de Mourinho, porque el árbitro ayudó al equipo teutón, porque le falta, aquí en el Barcelona, un delantero como el Chicharita, porque sus defensores marcaron peor que la gallina de Hernán Pereira, no, acá me dice Carlito, cuidado Hernán, no, que la, no vos que sos gallina, sino la gallina propiamente dicha, ganadores los que votaron, Barcelona perdió, porque sus defensores marcaron menos que la gallina de Hernán Pereira, segundo salió lo del Chicharito, una cosa, lo mismo muchachos, después tengo que ver la final de la gallina de camiones, 0 a 0, y algunos ya estaban, no, que esta vez sí, puede ser que Santo Monterrey gane el Mundial del Club, de verdad, sigan participando, y ahora regresamos a Jorge Ramos y su ganka.